Bueno, continuamos esta conversación tan agradable con Paloma Grimaldi y estamos todos conociendo desde su hogar, desde su bello hogar, tantas interioridades y tantas cosas bellas que nos está planteando y que su público va a irla conociendo cada día más. Ahora, te quería preguntar algo, Paloma, ¿te acuerdas de tu primer show? Ese show que a lo mejor, wow, que preparaste con tremendo sacrificio, tremendo sudor. Mi primer show fue un caso, mi primer show fue un caso. Mi primer show fue en Cuba, cuando yo tenía 15 años. La peluca era de soga, porque no había materia, la materia prima que había era eso, el traje era horrible. La primera canción que hice fue Libertad Lamarque. Así que te podrás imaginar, encima de eso, cuando más contenta estaba haciendo el show, llegó la policía, tuvimos que correr todo, brincaron acerca de hombres, eso fue en Santa María del Mar. Y en aquella época era inconcebible ver eso, lo que me estás contando. Era inconcebible, además, si te cogían, te echaban cárcel, te echaban cárcel de 15 o 20 años. De prisión, sin haber hecho nada, sencillamente. Sin haber hecho nada, además que por convertirte y estar actuando artísticamente, vaya. Como digo yo, primero te mataban y después te hacían el juicio. Pero la verdad es que cómo se me va a olvidar, niño, si tuvieras que poner cuadras y cuadras atrás de la policía, atrás de nosotros. Y profesionalmente, ¿cómo te sentiste? Vaya, para hacer tu primer paso, tu primera aparición en público, aunque hubiera sido un público corto. Me sentía reverde. ¿Te sentiste reverde? Reverde. Lo más bonito es que no era un público corto. La casa que hay en Guanaju estaba llena de gente. Porque como aquello era un acontecimiento que no sucedía nunca, cuando decían, las muchachitas tienen un churro, yo tenía un grupo que éramos cinco transformistas. En aquella época eran transformistas. Éramos cinco transformistas jóvenes, todos con inquietudes y éramos muy reverdes. Había una película que estaba saliendo en el cine que se llamaba Apanachi, que era una película de la época donde se ponían unas cintas en la cabeza y nosotras todas nos pusimos el grupo Apanachi y nos poníamos unas cintas en la cabeza. Y ya con las cintas en la cabeza, eso equilibraba que te cogían en la policía, te caías atrás, te metías preso. Wow. Qué forma tan discriminatoria en ese momento y todavía se está discriminando porque a pesar de que... Todavía, pero eso también fue en el año 68, con la famosa recorrida de los hippies en Cuba. Sí, sí, sí. Debe haber sido bien difícil para ustedes en ese momento que comenzaban sus primeros pasos dentro de la vida de actor transformista. Te iba a preguntar, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito profesional? Mi mayor éxito profesional, eh... Tengo varios, pero el que más sientes, el que más yo siento, el que te llegó más al corazón, el que llegó también a lo mejor mucho al público. El que llegó más al corazón mío fue que Sarita Montiel, que es una artista española, que desde chiquita yo siempre cuando iba al cine, yo tenía 12 o 13 años, iba al cine y a ver las películas y yo salía cantando las canciones. Y me decía, ¿cómo ves la cursora de primavera? Y me creía que era Sarita Montiel, fue a verme en tres ocasiones al teatro donde yo trabajaba. Me dijo que la imitación que yo hacía ahí era perfecta, que le encantaba y que mientras ella estuviera viva y viniera aquí a Miami, pues seguiría yendo a verme al teatro. Wow, me parece que eso es lo máximo. Eso es, aunque un artista de esa envergadura te diga... Déjame decirte, cambiándote un poco el tema y yendo de un extremo a otro, ¿qué considera las nuevas generaciones de transformistas? Las nuevas generaciones de transformistas, pero de las que están celebrando... De las que están saliendo ahora. Ahora, si te has percatado tanto en los shows donde se hacen, en Clujugar, en Webbar, en diferentes espacios, tanto aquí en el sur de Miami, se están presentando también personas jóvenes realmente que les gusta también la actividad del transformismo y quieren empezar a incursionar y demás. Entonces, por eso, ¿qué opina Grimaldi de ella? Yo estoy de acuerdo. Siempre todo lo nuevo se impone. Todo lo nuevo se impone. Todo lo nuevo se impone. Yo estoy de acuerdo que hay que darle su oportunidad, su chance, que hay que ayudarlos, si se puede ayudarlos. Ya yo tuve mi cometido, ya he hecho millones de cosas, y qué más que poderle dar la mano a esa persona que está empezando ahora, que lo hagan con dignidad, con respeto y artísticamente. Pues, de mí tienen una vida, si necesitan ayuda, vengan que yo se las doy. Bueno, qué bueno. 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 Bueno.